Despierta el mundo de una ilusión Un signo de la vida en evolución Cerca de una inmena depresión Existe una vista en coger Contemplar Y de repente nos preguntamos ¿Es así como debe ser? Y si esto es el futuro Despojados de una verdad Incrustados en la desilusión ¿O acaso ya no hay solución? No estamos solos Siete La fuerza El universo Se ordena Sobrevolamos A través del tiempo Exploramos cada huella Que marcó una etapa Revolución Sentir que muero Es el vacío Es el vacío Que me llevo a contemplar En uno Solo celos Y me alejo en otra dirección Sobrepasando Sobrepasando a los guerrilleros De la guerra Y de repente nos preguntamos Queremos ser Es así como debe 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 ser Es el vacío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!